Hola, mi nombre es Carlos, soy el gerente de WeBotanics. WeBotanics es una compañía española especializada en cosmética ecológica y complementos alimenticios desarrollados desde la evidencia científica. Dentro de WeBotanics podemos encontrar categorías destacadas, como son microbiota, ansiedad, insomnio o desequilibrio emocional, así como salud íntima y sexual. Bueno, aquí en Feria os quiero presentar tres de nuestros productos. Por un lado, Probiotax Microbiota, un complemento alimenticio destinado al mantenimiento y cuidado de la microbiota y salud intestinal, formulado a base de simbióticos, pre y probióticos, extracto de melena de león, glutamina y zinc. Adicionalmente incorporamos MCT de coco y leche de coco bio. Es un producto destinado para problemas que nos afectan a nivel intestinal, microbiota y otros. Cada vez más se empieza a demostrar que la microbiota intestinal está directamente conectado con todo nuestro organismo y todo lo que nos ocurre en el día a día. Por otro lado, dos novedades que presentamos aquí en Feria. Corazón Fórmula, un complemento alimenticio destinado y desarrollado para mantener los niveles o ayudar a reducir los niveles de colesterol. Un producto desarrollado en base a la evidencia científica de que disponemos actualmente. Su formato es en cápsulas. Y por último, dentro de nuestra línea estrella Calmia, una línea destinada al tratamiento y la mejora a nivel de ansiedad, insomnio y desequilibrio emocional, presentamos Calmia Noche Insta. Un complemento alimenticio con una formulación específica en formato spray que nos ayudará a regular, mantener y recuperar el sueño y descanso nocturno. Además de todo eso, podéis venir a visitarnos. Aquí estamos con todo nuestro portfolio, resaltando las líneas más fuertes y más importantes de nuestro catálogo, como son ansiedad, estrés y desequilibrio emocional, salud íntima y sexual, microbiota y salud articular y muscular. Nos podéis encontrar en webotanics.com, puntos de venta especializados y en redes sociales.